Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info No, pues ahorita lo despiden ustedes así, con alto fuerte. Buenas chicas. Sí, bonito, está bonito. Buen, suave, otro. ¿Es que estén en donde? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Gracias. Esto tiene que tirar los sistemas como significativo, los sistemas. ¿Veis? ¿Veis? Ahí está. ¿Veis? Yo quiero la paridad. ¡Veis! ¿Veis? 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 Veis. ¡Veis! ¿Veis? ¡Veis! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!